Música Mis brillantitos, que placer inmenso de entrar a sus hogares en este fin de semana de alegría porque celebramos el día del superhéroe de la casa. Vamos a celebrar este fin de semana completito para papá. Y por supuesto, como falta solo un día y no tienes ideas para el regalo de papá porque no tenías dinero, porque no cobraste a tiempo, porque no pudiste organizarte. No hay excusas. Tú puedes tomar de los tutoriales fácil y sencillo que nosotros te hemos mostrado en todo nuestro recorrido donde te damos ideas para implementar el uso de las tres R's a propósito de todo el desastre natural que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Este es un buen momento para que tú tomes la iniciativa y tengas ideas fáciles y sencillas para entregar a papá, como por ejemplo, envolver el regalo que le compraste con papel reciclado. O sea, utilizas periódico, utilizas revista, como te hemos enseñado. Si tienes algún detallito, si quieres entregarle una cartita a papá, pues utiliza alguno de nuestros materiales que hemos mostrado, cómo envolver una carta o simplemente puedes hasta innovar y poner una cartita dentro de esa cajita de plástico que hicimos con una botella de Big Leaguer. Lo importante es que tú implementes el uso de las tres R's porque necesitamos crear conciencia, porque con cosas fáciles y sencillas podemos proteger nuestro medio ambiente. No solo basta con ahorrar el agua cerrando el grifo de la llave mientras te cepillas los dientes. No solo basta con apagar la luz cuando sales o cuando no estás utilizando algún electrodoméstico o desconectarlo. No solo se trata de eso, se trata de hacer un poco más. Y aunque en nuestro país no contamos con la dicha de tener una separación en la fuente de los residuos sólidos, de los desechos que utilizamos en casa, o sea, lo que tiramos en la casa, pues implementa tú, reduce el uso de esos materiales que pueden contaminar. Porque recuerda que lo que un pez puede comerse, mañana tú lo puedes comer en tu plato porque lamentablemente tiramos a la naturaleza y ella nos contesta, nos está respondiendo de una manera muy ruda porque hemos sido muy rudos con ella. Así que, por favor, implementa el uso de las tres R's con estos tutoriales que te hemos mostrado en nuestros fácil y sencillos desde nuestros inicios apelando a que tú protejas el planeta, a que protejas el medio ambiente y te protejas a ti mismo. Así que, espero que sigas esta guía fácil y sencilla para que pases un buen fin de semana súper agradable con tu papito, el superhéroe de la casa. Bye, bye. Esta tan solo ha sido una primera parte del programa, casi, casi, o bueno, ahora nos vamos a una pausa. Para el regreso vamos a seguir con más y ya va. Les voy a dejar con un tutorial natural de J. Nova que es especial para que consientan a sus padres de una forma natural, así, en casa. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!